¿Qué tal amigos? Álvaro López con ustedes de vuelta aquí en Sun City Ergans Y bueno, aprovechando los días de buen clima Pues estoy haciendo los reviews afuera Muy relax, fuera del estudio Y a gusto donde me siento un poquito más libre Y bueno, en esta ocasión le toca al Cricket Calibre 25 en madera de nogal Si bien ya tengo yo un video, pero es muy viejo del Cricket 25 Un video de hace unos 5 o 6 años tal vez Bueno, me dieron ganas de hacer otro review, otra revisión Mostrarles a ustedes los tiros y los números de vuelta Actualizando un poquito uno de los rifles más conocidos En rifles de alta calidad, de alta gama Y bueno, aquí está el Cricket amigos Que realmente es un rifle muy, pero muy bueno Es un rifle icónico Y yo recuerdo cuando traje el primero El primero que entró en México lo compré yo Y no podía creer que rifle tan, pero tan bueno era Así que bueno, vamos a hacer pruebas Vamos a hacer unos grupos Vamos a medir su velocidad Y bueno, pues aquí está amigos Déjenme les platico un poquito De lo que es el Cricket Para la gente que no los conoce Hay mucho argunero nuevo Mucho talento nuevo que está entrando en el mundo del Airgun Y bueno, todavía no conocen muy bien Las cosas que existen en cuestión de PCP Y bueno, este es un PCP Es un rifle precargado De fabricación checa En República Checa Con realmente los mejores materiales Y la más alta gama de materiales Bueno, están metidos aquí en el Cricket La marca es Caliber Y este es el modelo Cricket Este en culata de nogal Calibre 25 Y bueno, lo más importante es que trae cañón CZ Que es un cañón legendario Es una marca legendaria Checoslovaca De fabricante de armas de fuego Y bueno, incursionaron en el mundo De los rifles de aire Con la cuestión de cañones para rifles de aire Y aquí está amigos En el Cricket 25 Viene con su cañón CZ Que bueno, es magnífico Es una precisión inigualable Y ahorita lo van a ver ustedes Es un rifle regulado Es un rifle que se llena hasta 300 bares Yo lo lleno hasta 250, 260 regularmente Pero lo puedes llenar hasta 300 Que es el límite al cual lo puedes llenar Es un rifle que trae enchaquetado Y trae su manómetro en la parte de enfrente Al igual que el Quick Fill Por donde llenas el rifle Y bueno, es un rifle En este de culata de nogal Es un rifle que no es tan pesado Pero el de culata de polímero Es muy pesado Es algo que sí tengo que mencionar El peso puede ser bastante molesto Para alguna gente Pero en este modelo El peso no es realmente un problema Es un rifle estéticamente muy bonito Muy funcional De mecanismos perfectos Mecanismos muy, muy bien hechos Trae un side lever Aquí en la parte de atrás Trae compartimento para guardar tus cargadores Este funciona con un cargador rotativo Aquí lo voy a sacar Ahorita les voy a explicar, amigos El sistema para sacar los cargadores Ups, se cayó Funciona con un cargador rotativo De 12 tiros en el calibre 25 Y bueno, mucha gente me dice Álvaro, pero es mucho rollo Poner el cargador en el rifle Es cuestión de acostumbrarse Y agarrarle la onda No es tan difícil El cargador, bueno, ya que lo llenamos Jalas la palanquita para atrás Cierras Y listo Esta palanca trae dos posiciones Una posición que es para que el cargador no gire Y otra posición más adelante Que es para que el cargador sí gire Así que bueno, es un poco tricky Es un poco así medio raro el sistema Pero una vez que lo entiendes Es realmente fácil Esta versión trae seguro Lo trae aquí en esta parte Ya trae seguro Lo cual lo hace muy, muy bueno Porque el cricket no traía seguro Y a mí los rifles de posta Siempre me han gustado que traigan seguro Bueno, este lo trae aquí Es una pequeña arandelita así de plástico que se mueve Y bueno, estamos accionando el seguro El cañón de 24 pulgadas como lo mencioné El gatillo es magnífico Aún siendo un rifle bullpup Trae su link Su varilla de ensamble hacia el bridge Que es en la parte de atrás Aún así el gatillo es buenísimo Me encanta Es ajustable Y bueno, muy bonito Trae su cachetera de madera Que se quita y se pone Es en la versión de nogal En la versión de polímero Ya también ya la trae Trae riel weaver en la parte de arriba Para poner tu mira o accesorio Y bueno, es un rifle bastante bueno Muy preciso Muy encarable Así que Bueno, yo creo que todos ustedes Lo que quieren es verlo en acción Y bueno, ¿qué les parece Si vamos a hacer unos tiros? Vamos a echar unos tiritos A 52 metros Según me di en el review pasado Son 52 metros Vamos a poner nuestra diana Vamos a hacer unos tiros Vamos a descargar un cargador completito En la diana A ver cómo nos va No traigo muy buena mira Para hacer grupos Esto es una mira Aeon 2.5 x 10 x 56 Así que no más traigo 10 de aumento Que es la que uso para cacería Y es una mira que me gusta mucho Así que bueno Esperemos que los grupos Me salgan buenos Y mi mira sea suficiente Para podernos hacer grupos Así que bueno Vamos a hacer unos tiros Y ahorita volvemos Con el review final ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a apagar nuestra cámara. y bueno amigos aquí está el grupo es increíble ahí está amigos esta es una moneda de un peso le queda grandísimo estamos haciendo la verdad es que un tercio de pulgada tal vez es increíble todo el cargador lo metimos ahí aquí está el comparativo con la aposta JCB MK2 de 34 grains la verdad buenísimo vamos a hacer unos tiros para ver las pruebas de velocidad y ahí venimos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Muy pocas veces me sale. Así que bueno, en esta ocasión lo logré. El Cricket lo logró aún con una mira muy pequeña para hacer grupos. Y bueno, pues amigos, un rifle sin recoil, un rifle sin sonido, un rifle de extrema precisión, cantidad de tiros inigualables, 70 tiros amigos. 70 tiros magníficos. Lo único que sí es bien importante decirlo es que el que quiera llenar con bomba va a ser tardadito porque el cilindro agarra bastante si es que lo quieres llenar a 300 bares. Pero fuera de ahí te puedes ir toda la tarde a tirar, te puedes ir fácilmente toda la tarde de cacería a las palomas, a las liebres. Hay gente por ahí, he visto videos que han bajado hasta sus pecarís, sus pequeños jabalís. Y sin problemas a 50, 60 metros hay algunos videos documentados en donde han bajado ese tipo de animales que ya son medianos. Así amigos que el Cricket, bueno, es y seguirá siendo un rifle icónico, un rifle magnífico. Y creo que para decirlo así, no creo que sea un rifle que tenga competencia. Aún ya hay ahorita muchos modelos en el mercado, muchos modelos de bullpup. Están las marcas FX, la marca Daystate, la marca Vulcan, hay infinidad. Cricket sigue siendo Cricket y yo creo que dentro de la industria de rifles de postas, yo creo que la marca Caliber fabrica los mejores reguladores que vienen en los rifles de fábrica. Yo creo que los mejores reguladores los fabrica la marca Cricket. Así amigos que bueno, espero hayan disfrutado de este review. Muchas gracias a todos mis seguidores por seguirme apoyando. Bueno, dale like al video.